Para amarte Necesito una razón Y es difícil creer Que no exista una más que este amor Sobra tanto Dentro de este corazón Y a pesar de que dicen Que los años son sabios Todavía se siente el dolor Porque todo el tiempo Que pasé junto a ti Dejó tejido Soy lo dentro de mí Y aprendí a quitarle al tiempo Los segundos Tú me hiciste ver el cielo Más profundo Junto a ti Creo que aumente Más de tres kilos Con tus tantos dulces besos repartidos Desarrollaste mi sentido Del olfato Y fue por ti Que aprendí a querer los gatos Despegaste del cemento Mis zapatos Para escapar los dos Volando un rato Pero olvidaste Una final instrucción Porque aún no sé Cómo vivir sin tu amor Y descubrí lo que significa Una rosa Y me enseñaste a decir mentiras Más fiadosas Para poder verte a horas no adecuadas Y a reemplazar palabras por miradas Y fue por ti que escribí más de cien canciones Y hasta perdonar tus equivocaciones Y conocí más de mil formas de besar Y fue por ti que descubrí lo que es amar 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 Lo que es amar